Hola amigos y amigas bienvenidas a cocinando con Lala hoy les voy a hacer una rica y sabrosa salsa de tomatillo verde y vamos a ver los ingredientes aquí tenemos cinco dientes de ajo dos chiles serranos claro si no les gusta lo picoso le pueden poner la mitad o uno o dos pero esta es una salsa para que le echen a sus quesadillas a sus tacos dorados a sus flautas a lo que ustedes gusten y vamos a ponerlos a salsa esta va a ser una salsa de tomatillo verde asada aquí tenemos ya nuestro comal le puse un poquito de papel aluminio para que se hacen y vamos a asarlo todo los chiles y también nuestros tajos que va a llevar sal bien miren ya se asaron nuestros ricos tomatillos miren nuestros chiles y nuestros ajos ya están bien asaditos vean miren cómo están en su juguito para nuestra rica salsa de tomatillo verde asado bien miren como están bien ricos bien asaditos en su juguito bien ya los vamos a moler vamos a poner primero el agua aquí en la licuadora ustedes preguntarán por qué porque los tomatillos y esto está caliente para que no se les vaya a quebrar su vaso en la licuadora bueno miren los vamos a echar es que están calentitos todavía entonces siempre y cuando los quieran echar que no estén muy fríos primero pongan el agua a su vaso de la licuadora y les vamos a poner la salecita a nuestra rica salsa verde de tomatillo asado ahora quedó nuestra salsa molida ahora lo vamos a vaciar aquí en ese traste ahorita lo vamos a vaciar miren que consistencia tiene vean como se miran lo asadito todo bien bien y huele huele bien rico bien rica la salsa ahorita la vamos a probar vamos a probarla con unos nachos con algo así con unos chips ustedes la pueden probar con lo que quieran frijoles barbacoa tacos pollo lo que sea y ahorita lo voy a probar así vamos a ver vean como nos quedó ahorita lo vamos a probar está deliciosa está rica como se la describo está un poquito acidita y el ajo todo le da lo asado todo le da un sabor espectacular bueno espero que la hagan que les guste veran como se ve todo riquísima si espero que no se les haga complicada todo es sencillo fácil nada más se ponen asar estás cocinando con la la suscríbase a mi canal denme un like hasta luego adiós hasta la próxima